por venir a hacer ese trabajo maravilloso para nosotros, que Dios se bendiga siempre y que sigan adelante con ese trabajo maravilloso que nos están haciendo por los chicos. El nombre de la Escuela de Arte Musical Topatriz y la Comisión de Padres de la Escuela de la Escuela de Arte Musical Topatriz, le agradecemos de todo corazón. Y por este número, como broche de oro, voy a darle una palabrita para Pedro del Paraguay. Él ya logró mucho, ya ganó, ya tiene identidad. Fue ganador en el año 2016 en Guadalajara, de la guitarra popular. Y ahora, le toca solamente perfeccionar para seguir su carrera como artista, como reclutista. Y le voy a dar una palabra para hablar y como broche de oro, va a ejecutar una música como un niño paraguayo. Adelante, Pedro del Paraguay. Nada más. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de tocar este instrumento que tanto me gusta, que es el requinto paraguayo. Me inspiró mucho el señor Juan Calcio Valdentón para tocar. Y bueno, gracias a Dios por encontrar a un profesor, un maestro como el señor Gillo Alcaraz, que me enseñó varios años, que ya son... que estoy con él siete años, pero me enseñó hace cinco años el requinto. Y nada más agradecer también a mis padres, que siempre me apoyan y me ayudan todo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!